¡Legomanía! ¿Qué pasa remeros? ¡O debería decir legomaníacos! Bienvenidos una vez más aquí a Mayor Z2 a Legomanía, la sección especializada en toda esta franquicia de juguetes y bueno de videojuegos si cabe algún tema sacaré por ahí. La cuestión es que hacía tiempo que no volvía con todos vosotros sencillamente porque tampoco tenía muchos nuevos temas que comentar, realmente los hay, pero los he dejado un poco de lado. Y lo que realmente quería hacer eran unboxings, unboxings y montajes. Y la cuestión es que yo no compraba nuevas cajas, nuevos sets de Lego porque es que no tengo prácticamente donde guardarlos. Tengo tantos, tantos, tantos que sencillamente no tengo forma de seguir con este hobby. Ya sabéis que si por algo me tomo tan en serio cosas de Lego y tal, por la razón por la cual abro la sección de Legomanía es porque de pequeño me llamaban el señor de los Legos. Y es que yo tenía tantos, tenía tantos y los montaba tan rápido que es que los demás chicos de la clase estaban alucinados con el tema. La cuestión es que el otro día estaba con un colega por ahí paseando y tal y decidimos meternos en un carrefour o no me acuerdo en qué juguetería. La verdad es que nos pasamos por dos lugares distintos. Y la cuestión fue que me encontré con sets de Lego de Star Wars. Eso es bastante normal, es una de las franquicias más explotadas, digamos, dentro del universo de Lego y es que le ha sido bastante bien el tema. De hecho, en la mayor parte, por lo menos de cara a mi persona, Lego ha tenido un puntazo al respecto y es que solo me compro ya Legos de Star Wars. Pero realmente, bueno, habían salido Legos del episodio 7, todavía había Legos de otras cosillas y tal, por ejemplo, Legos de Star Wars Rebels, pero ninguno de ellos realmente me interesaba. Estuve osmeando y me encontré con esto. ¿Qué demonios es esto? ¿Vale? Esto es una caja de... es un set de Lego basado en Star Wars Battlefront. Lo interesante es que no te pone absolutamente nada. Absolutamente nada que haga referencia, digamos, directa a Battlefront. No te pone basado en Star Wars Battlefront o no sé qué de Star Wars Battlefront. De hecho, el nombre del pack se llama Galactic Empire Battle Pack. Entonces es como... Podría llamarse Galactic Empire Battlefront Pack, pero se llama Battle Pack. Es como pack de batalla. Entonces, vamos, unos cuantos soldados del Imperio, pero lo dicho, llevan ciertos rasgos, o sea, se ven ciertos factores que, vamos, indica claramente que han sido sacados de Battlefront. Lo que a lo mejor es un poco más raro, o sobra un poco, es que como que tienen también una especie de estación de batalla. Si lo podéis comprobar por esta zona de aquí, lo podéis ver. Pues os daréis cuenta de que, bueno, pues tiene una cosilla un poco más o extra en referencia solo al videojuego. Y de hecho, pues bueno, incluso hay aquí un oficial o algo así, aparte de los soldados que ya veis. Pero fijaos, están los Jet Troopers, que digamos son el rollo insignia de Star Wars Battlefront. E incluso sale un Shock Trooper del Imperio. Los Shock Troopers aparecieron por primera vez en el episodio 3 de Star Wars, pero esos son los Shock Troopers, digamos, de los clones. Sin embargo, este Shock Trooper es imperial, y la primera vez que vemos un Shock Trooper imperial, eso es el nuevo juego de Star Wars Battlefront de DICE. En fin, ¿qué tal si lo abrimos y vemos qué nos trae dentro? Es que, yo os digo una cosa, me encantan las cajas, me encantan las cajas de Lego, y me parecen bellísimas. Es que una cierta parte de mí quiere, digamos, tomárselo como un coleccionista puro y duro, y no joder la caja, no abrir la caja y decir, así se queda porque es precioso, ¿no? Pero no voy a ser como todos esos que se compran Funko Pops, ¿vale? Guiño, guiño, amigo Nico. Y bueno, pues voy a abrirlo, y voy a disfrutar de ello. Así que toca abrirlo, ahí está, la parte sagrada, es la parte sagrada, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y ahí lo tenemos. Me da penita, luego es así, tengo todas las cajas, pero todas, todas las cajas guardadas, me las guardo. Es un poco síndrome de diógenes, pero es un síndrome de diógenes muy bonito. Una cosa que voy a decir, por cierto, por analizar un poco la caja, es que ahora el diseño de la caja es una caja mate, de color mate, en lugar de brillante como era anteriormente con los sets del episodio 3 o de las guerras clon, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, a ver, es un set pequeñito, tampoco va a traer demasiada cuestión. Aquí ya tenemos, por lo menos, parte de los personajes, como siempre, los personajes de Star Wars o de franquicias, de películas, etc. De Star Wars, lo que van a tener es una piel rosada, ¿vale? Tan rosa y tal. Ahí tenemos parte. Y luego, más allá de esto, tenemos unas cuantas piezas más, como siempre, las pequeñas vienen en otra bolsa. Y bueno, el manual de montaje, que no espero que sea demasiado complicado. Así que, bueno, ya he hecho el unboxing, ¡vamos a montarlo! Y bueno, ya he hecho el ángulo de montaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues no tengo ni la menor duda de que están basados en Battlefront. Fijaos en las mochilas. Fijaos en las mochilas. Son exactamente las mismas mochilas Jet de Star Wars Battlefront, del Star Wars Battlefront de Electronic Arts. Y es que es eso. Estas mochilas, a ver, existían ya Jet Troopers de antes, pero no con este diseño de mochila. O sea, es que es exactamente la misma mochila. No te lo quieren decir. No te quieren decir que sean, digamos, juguetes basados en Battlefront, pero están basados en Battlefront. Y bueno, pues el más importante, evidentemente, aquí lo tenéis, es el Shock Trooper. El Shock Trooper, digamos que es el personaje que podéis llegar a utilizar como aliado de Palpatine cuando algún jugador juega como Darth Sidious. Entonces, bueno, vais con un T21 y tal. Bueno, si queréis más información tenéis el canal de Battlefront de SP, lo dejaré en la descripción para que gocéis de mis partidas y mis consejos sobre el juego. Y bueno, pues la cuestión es, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es una burrada. Yo no me esperaba. Yo no me esperaba encontrarme esto. Y claro, yo pues estaba curioseando un poco. Quería ver a ver qué novedades había, etcétera, en el mundo de Lego. Y voy y me encuentro con esto. Es Instant Buy. Me costarán como 15 pavos cada pack. Y es que tengo otro pack más. Para que lo veáis. Uno de rebeldes, ¿eh? Para el próximo vídeo. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues purísimo amor. Ya os lo enseñaré porque también tiene sus cosillas, si lo he dicho, muy único y muy basado en Battlefront. Lo que a lo mejor, bueno, pues no me mola tanto quizás de este set. O de estos tipos de sets, porque de hecho Star Wars, Lego Star Wars ha sacado bastante de esto. Es la manía que hay últimamente de hacer que todo dispare. Todo dispara. Fijaos. Entre el cañoncito ese. Que te lanza estos que luego no sé dónde coño guardarlos, claro. Porque yo quiero Lego para exponerlo. Digamos, lo tengo en baldas, etcétera. ¿Para qué coño quiero? Yo que sé, varios de estos. Estos, además, siempre te los dan por pares. O te dan varios. Porque si un niño está jugando con esto y se le pierde o se le rompe, pues se queda sin la funcionalidad de disparo, ¿no? Pero claro, a mí me sobra por completo porque no lo voy a utilizar. Y te vi también el set con un montón de estas piececitas muy pequeñas, muy pequeñas. Que pensáis vosotros, ¿y esto para qué sirve? Pues para disparar desde la pistola. Es curioso porque tiene un mecanismo, esto sí voy a decir que es bastante bueno. O sea, no me gusta que las armas estén pensadas para esto. Al principio, las armas de los sets de Star Wars eran megáfonos. Luego, más adelante, les pusieron su propio modelo basado en Star Wars. Y ahora, pues, le han hecho un modelo como más grande para que pueda disparar. Entonces tú encajas esto, haces tal que así. Y lo bueno que tiene es que hace presión, pero no utiliza ninguna forma de muelle. Con lo cual tú puedes dejarlo así y tenerlo incluso expuesto de esta forma. Sin embargo, luego no sabéis qué maldito petardazo pega, aunque no lo aparente. Si yo aprieto aquí, la pieza sale volando. De hecho, vamos a intentarlo. Ahí está. A tomar por culo. Impresionante. Pero ya os digo que a mí como coleccionista me sobra un poco. Pero bueno, es por lo que hay que pasar. Si hubiera otro set y pudiera elegir alguno con armas, digamos, que no disparase y no tuvieran estos detalles, lo haría. Pero no hay otra. Digamos que ahora los sets de LEGO son así. Así que nada, espero que os haya encantado. Para mí, lo he dicho, puro amor. Shock Trooper, un par de Jet Troopers y una posición defensiva. Y luego, pues ya os digo que hay otro pack más de rebeldes que os enseñaré a continuación. Así que nada, metedle un like, haces si os ha molado. Esto ha sido LEGO Mania en Major CT2. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡YIHA! ¡Gracias! 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 Gracias.